El Instituto Salvadoreño del Seguro Social implementará un brazalete electrónico en los pacientes del Hospital Médico Quirúrgico en San Salvador. Vamos a presentar el brazalete electrónico hospitalario. Este será colocado en su muñeca y contendrá importante información propia de su registro, desde su nombre hasta el área de ingresos, procedimientos programados, fecha y hora de cirugía, registro de medicamentos e insumos médicos utilizados en su atención, hasta la impresión del ticket con el costo monetario invertido durante su hospitalización. La institución médica además admitió algunos problemas que tienen con el sistema de registro actual, pero aseguró que serán solventados con el uso del brazalete. Vamos a pasar de un sistema de registro completamente manual, en lo cual teníamos nosotros una serie de problemas y dificultades también para poder hacer monitoreo de los pacientes. Tenemos problemas de errores, errores en la numeración, errores en los nombres. Las áreas del hospital donde el brazalete será implementado son medicina general, cirugía y las unidades de cuidados intensivos e intermedios. Asimismo, el proyecto será ejecutado en otros hospitales del país en el futuro. La recepción central, nombre completo, fecha de nacimiento, número de afiliación y TULI. Los datos son ingresados al sistema. Se verifica que los datos correspondan al paciente que será ingresado. Se imprime el brazalete y se coloca al paciente. Una vez con el brazalete puesto, es enviado al servicio donde será atendido. Al ingresar al área de procedimientos, todos los medicamentos administrados y los insumos a utilizar con el paciente serán registrados electrónicamente y descargados del inventario, emitiéndose un informe detallado del valor económico de su intervención. Con esta medida se logrará evitar errores en el cumplimiento de los medicamentos o transfusiones sanguíneas, estandarizar los procesos de entrega de medicamentos e insumos médicos. El Seguro Social es la primera institución de salud a nivel regional en contar con este novedoso proceso de registro electrónico. Plan Nacional de Salud, Instituto Salvadoreño del Seguro Social.